¿Qué pasa? ¿Qué tal como ustedes? Aquí estamos en el Carmageddon Reincarnation Vamos a iniciar la carrera, ya me cago en tal Vale, acabo de poner una... lo que es la primera carrera Llevo ya un poquito jugado porque este juego es que me tiene todo loco A este juego, en su primera versión, ya jugué yo cuando salió Y ahora tiene una beta pública abierta que es esta, la de Carmageddon Reincarnation Lo he pillado a oferta en Steam Mola Y... vamos a jugar Era uno de los juegos más salvajes que yo recuerdo haber jugado Jamás Se juega con el tecladete solo Así que voy a tener aquí... W, A, S, no sé cuál Esto es el espacio para derrapar Con el... la tecla de Backspace o la de borrar Te reparas el coche Y con el Enter Usas los objetos, que hay un montón de objetos para usar Hay tres formas de ganar la carrera, ¿vale? Esto es un karma clásico Una de ellas es... ganar la carrera Propiamente dicho, haciendo vueltas Otra es... Atropellar a todos los peatones del mapa A todos Y por último Una que me gusta mucho es cargarme... A todos ¡Ay, payo! ¡Ay, payo! ¡Ay, payo! ¡Mira un señor candador! ¡Hostias! Disculpe... ¡Ostras! Espera, 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 espera ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Ay, Dios! Madre amor hermoso ¡Mira, mira este como viene! ¡Ahí va! Tengo el coche... ¡Joder, chaval! ¿Me queréis dejar en paz un momento? ¡Mira, tiene el coche todo arrugado, tío! ¿Cómo puede andar así? Voy a repararme A ver, disculpad, por favor Estos son... Objetos A ver, hay un objeto que se llama escalador Perfecto Que vale para escalar A ver Estos son los checkpoints que se supone que tienes que... Pasar para ganar la carrera Toma, toma por saco ¡Uh! Que me destroza Ahí va, me ha dejado sin ruedas ¡Quieto! ¿Veis? Esto es lo que se supone que... Los checkpoints Que son los que hay que pasar para ganar la carrera Pero es más divertido ¡Uy! ¡Uy! Es más divertido ir a por ellos ¡Oh! Oye, ¿este es el de Lorean? ¡Ahí va! ¡Oh, oh, oh, oh! Te has quedado arrugado Pataliebre ¡Míralo, míralo! Un auténtico escarabajo A ver A ver A ver que os voy a matar a los dos de un golpe ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Se lo ha metido por el culo! ¡Se lo ha metido por el culo! A ver, por aquí esto... Voy a cogerme un objeto de estos ¡Uh! Repulsificador de oponente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Ay, fallo! ¡Ay, Dios mío! Espérate que tengo el coche fatal ¡Ay! Lo que es que la reparación no cuesta barata, ¿sabéis? ¡Uh! ¡Repulsificador! ¡Nya! Hostia, chaval Me quedan solo dos coches Dos coches y me... Y gano la carrera Claro, puedes ganar por eliminación ¡Ay, que te aplasto! ¡Ay! ¿Dónde están los demás coches? Deben de estar seguramente... Haciendo la carrera Vale, vamos a ir con el tabulador en el mapa Ah, pues no, pues tengo uno aquí al lado Vamos a ir a por este Está ahí Míralo ¡Ay! Que me queda un repulsificador Lo vamos a usar contra él, ¿verdad? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Pallo! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! Solo me falta uno Vamos a ir a por él ¡Ah! ¡Toma un rayo de plátano! ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Rallo de plátano! ¿O es para...? ¿Es para...? Igual es para los coches A ver un momento ¿Dónde está el coche? Vale, este está haciendo checkpoints Así que vamos a por él Vamos a ir a por él tranquilamente Bueno, tranquilamente no Vamos a ir a toda leche Eso es Vamos a ir a por él Sangre rápida Oh, 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 oh ¿Cuántas vueltas? Es que son cinco vueltas, ¿sabéis? Que nadie hace cinco vueltas aquí Estamos locos Cinco vueltas Míralo donde está El tontaco ¡Rallo de plátano! ¡Ja, ja, ja, ja! Uno menos ¡Uh! Carrera ganada En cuatro minutos Así ¡Pim, pam! Vale Bueno, esta es de las primeras carreras Vamos a ver una ahora de... ¡Bru, brru, 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 brru Ahora me dan un montón de mierda Vamos a ver una de las... ¿Dónde estoy ahora? Que estoy... Bueno, tampoco estoy muy avanzado Estoy ahí en el segundo, me parece ¿Cuántos? Magnuchem ha estado ocupado en esta isla Llevando a cabo pruebas A lo mejor ha provocado Algún desastre natural que otro Madre mía La verdad es que es un detallazo Que esté el juego en castellano ¿Veis? Ahí detrás Bueno, vosotros no veis el mapa Vale, el minimapa Porque lo estoy tapando yo Con la webcam Pero bueno Hostia, chaval ¡Ha habido uno que... ¡Me cago en...! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Muere! ¡Hijo del mal! ¡Mira otro, mira otro, mira otro! ¡Joder! ¡Dios! ¿Por qué no puedo usar? ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Que no puedo! A ver, caballeros ¿Me dejan ustedes, por favor? Que no sé ni dónde están Los puntos de control ¡Mira, mira! ¡A por el verde! ¡A por el verde! ¡A por el verde! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no! ¡Modo pinball, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Modo pinball! ¡Míralos, mira los polis rebotando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo me quiero estar quieto! ¡No quiero modo pinball! ¡No me gusta! ¡No me gusta el modo pinball! ¡Rebotamos todos! ¡Eh! ¡Lo he conseguido yo! ¡Perfecto! Rayo de objetivo ampliado ¿Esto qué coño es, tío? Por esto ya acaba el modo pinball, ¿no? Sí ¿Dónde están? Mira, aquí hay uno ¡Toma! ¡Hostia, chaval! ¡Muere! ¡Oh, hay para yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué estoy haciendo! Lo que quiero es cargarme a este Solo tengo un punto de control Yo voy perdiendo, realmente Tengo que ser el primero en conseguir los 10 Ese es el objetivo, ¿vale? Luego ya que me entretenga más o menos ¡Uuuh! O sea, el verde va a tope, chaval El verde va a tope Perdón ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Mío! Vale, llevo 10 Os estáis jodiendo todos ¡Ja, ja, ja! Mamones ¡Dejadme en paz! El coche verde va a muerte, tío Míralo, míralo ¡Stig Osore! ¡Osore! ¡Dios! Estos coches se van más que... ¡A por él! ¡Aaah! Me gustaría seguir consiguiendo puntos de control Porque es que... Vamos empatados 3, vale Este lo tengo, este lo tengo Este es mío, este es mío No, me lo va a quitar este idiota No, no me lo quita porque es más tonto que... Que mis cojones ¡Ijiji! ¡Sí! ¡Soy el líder! ¡Hijos del mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bailamos! Se lo va a llevar el verde, tío El punto de control No, me lo voy a llevar yo ¡Incinerador trasero! ¿Esto qué es? ¿Que voy quemando a la gente por detrás o qué? Por favor, todas mis piezas ¡Dios, dios, dios! ¿Otra vez allá arriba? ¡No! ¡Toma! ¡Sigo siendo el mejor, cabrones! ¿Dónde están? ¡Joder! Vale, lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo ¡Op! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Vaya por Dios! Suspensión de gelatina ¡No! Odio la suspensión de gelatina ¡Dios! Esto es lo peor, tío ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, el Stigosaur, ese Me tiene un poco hasta las pelotis prestonianis ¿Sabéis lo que os digo? Y es ese Vale, ¿dónde está el punto de control? Ahí abajo ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Toma! ¡Cabronazo! ¡Hostias! Pero que hay dos ¡Mortero machacador! ¿Qué dices, puto loco? ¡Toma! ¡Machacador! ¡Uy! Recupera ¡Madre mía, muero hermoso! ¡No! ¡Cabron! ¡Machacador! ¡Hostias! ¡Ay! ¡Que se ha caído! ¡Uh! ¡No solo me quedan dos, eh! ¡Ole! ¡Un rayo de plátano! ¡Esto me gusta! Y detonador de peatones ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! Vale, ¿dónde está realmente? ¿Dónde está el checkpoint? Aquí arriba ¡Hola! ¡Aaah! El detonador de peatones mola bastante ¡Hostia, no! ¡Destroza su zorra! ¡Joder! ¡Quiero quitarme la cola, mutante! ¡Plátano! A ver, espérate Que voy a quitarme la cola, mutante, tío Joder, ¿en serio? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es caca! ¡Toma! El modo pinball es... ¡Toma! Ya está Me he cortado la cola porque... Me he cortado la coleta ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se dice? ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, cuidado Que esto... A lo que te descuides sales disparado ¿Veis allí el checkpoint? No, es mí... Es el último, además ¡Corre! ¡Aaah! ¡Me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo! ¡Cabrón! ¡Que explotan los peatones! ¡Toma! ¡Oh! ¡Uy, gravedad lunar! ¡Mira ese, mira ese! ¡Ay, que si me caigo yo! Cuidado, cuidado, cuidado aquí, ¿eh? La gravedad lunar es peligrosa, tío Se lo van a llevar estos cabrones, macho Es que van... Van disparados Pues a la voy a ir yo ¡No! Muy paquete, ¿eh? Soy extremadamente paquete O sea, mi paquetismo... ¡Hoy va! ¡Que me lo he pasado! ¡Vale, tengo! ¿Empujón de peatones? ¡Uh! ¡Lo llevo pa' arriba y combo! ¡Hemos ganado! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Gracias! Sí, todo pa' arriba ¡Four, three, two, one, go! Me supone que tengo que ganar la carrera Pero si yo empiezo aquí a... Así como a empujarle ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A tomar por culo! Aquí hay que ganar la carrera, ¿vale? Si... Si me cargo a alguno Lo que hago es robarle vueltas O sea, si me lo voy cargando Yo creo que lo que hago es robarle vueltas ¡Toma! Vale, de hecho el tío volverá a salir, ¿vale? Pone machacado Pero veis, vuelve a salir el último ¡Hostias! ¿Dónde va el loco? ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! Claro, normal que te ha... ¡Uy, chaval! Fiesta... Fiesta de la carne ¿Qué me estás contando? Venga, me cogeré esto Llegaré, llegaré a los potenciadores Uno, otro, 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 otro ¡Me lo quedo! ¡Mortero machacador! ¡Mortero! ¡Hostias! ¡Es que lanzo pelotillas! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Eh... ¿Puedo lanzar otra pelota? Espera, 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 espera Que se me ha ido la olla ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, los coches van detrás de mí No hay problema No hay problema Esto está ganado ¡Ja, ja, ja! Ya ves tú ¡Toma! ¡Dios! ¡Checkpoint! ¡Turbo Mega! ¡Ooooh! ¡Súper Turbo! ¡No os preocupéis! ¡Que yo controlo! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Turbo Mega! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Que me paso el 4 más 1! ¡Que me pasa este checkpoint, tío! ¡Que paquete soy! ¡Venga, vamos! ¡A por el siguiente! ¡Que hay un tío ahí! ¡Está el Stiges haciéndose... ¡Uah! ¡Uha! ¿Dónde estará el tío ese? Que tengo un... Tengo un potenciador que quiero usar El de silencioso pero mortal Como los peos de chincheto ¡Ay! ¡Mirad! ¡Míralo! ¡Ahí está! Ven, ven, que veo ser contigo El silencioso pero mortal Majo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué os parece? Control absoluto del automóvil Estoy frenando y todo ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! Madre de amor hermoso Es que vosotros no estoy viendo el minimapa El minimapa de este juego Es de lo más random que hay en este mundo, macho Por lo que se ve, ¿sabéis? En el Soy un carnicero Dios, ahí chorreando, tío Checkpoint Venga, va, ¿dónde estás, tío? Que quiero usar el potenciador Este, o se queda atascado por ahí O no lo pillo, ¿eh? Y lleva dos vueltas y son tres ¡No! Me he pasado ¡Hostias! Venga, va, 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 pilingui ¡Qué difícil es controlar el puto coche, tío! ¡Dios! Parece que soy farruquito Dios A ver Claro ¿Será posible? ¡Vamos! Vamos, que tengo Que tengo al ruski detrás ¡Que tengo al ruski detrás! No quiero ir a por él Es que tengo al otro allí, ¿lo veis? Ese, 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 ese No, no lo veis, no lo veis No lo veis, pero está al doblar la esquina Al doblar la esquina Lo tengo pillado Allí al fondo No hago más que olerle el culo Final lap Final lap Ahora, ahora, ahora ¡Es mío, mío! ¡Silencio, eso es mortal! ¡No! Le he usado, pero creo que no ha valido para ganar No pasa nada No pasa nada No pasa nada Está todo controlado Esta carrera la gano Joder, si la gano ¡Al ataque! ¡Mío! ¿Qué os parece? ¿No han vertuido el primero? ¡Ah, no, no, no! ¡No voy el primero! ¡Qué cabrón! ¿Y por qué me va ganando ese? ¡Stick me va ganando! ¡Hijo del mal! Solo hay una forma de ganar esto Cogiéndole Madre mía El tío está todo lleno de Cadáveres, joder Pero llenísimo de cadáveres No voy a ganar, ¿eh? Ni de coña, tío Tengo que cargarme a ese O adelantarlo o cargármelo Una de las dos cosas Voy a intentar cargármelo Disculpe ¡Joder! Machacador, dice Esto, la única forma de ganar es ¡Hacerlo bien! ¡Quitarlo del medio, no! Dejadme paz ¡Uuuh! ¡Hora, ahora, ahora, ahora! ¡Mío, mío, 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 mío! Lo voy a ganar, lo voy a ganar Lo voy a ganar Lo voy a ganar Lo voy a ganar He pasado el checkpoint Y me queda el último El fin de la carrera This is the last one, ¿no? He ganado Pues lo voy a dejar aquí Ala, si os ha gustado, like y todo eso Y un abrazo, ¡hasta luego! Madre mormoide